Has ganado 15 escritos Bueno, a 20 centimitos estamos jugando A ver, es la primera que me sale Vamos a ver Mira, mira, mira a ver si sale Mira, 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 mira Porque esta para salir también el Todo momento no da nada Mira, 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 mira Mira, 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 gordo Mira, mira, mira Tienes 2.40, que barbaridad Venga, vamos, vamos, vamos Venga Venga, venga, venga Gol No, no quiere No pinta mucho Mira, mira, mira Mira, 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 mira Por uno, que práctima Por uno Mira, otra vez por uno Lo esta pagando, lo esta pagando 9 de 15 Yo creo que entra en la No va a entrar, eh 13, quedan 2 Última Última Uy, que pena Hostia, esta si que pagan Esa sigue Mira, 8.41 Ay, venga mi señor 8.41 Y esto para salir Una mas Vamos a irnos Vamos a cambiar de juego Vamos a irnos aquí A la tía, a la Lili A 20 Ya la música otra vez para forbarme a mi El copyright, nada Sigamos Vamos a echar a la Diamond A 30 ¿Más? Nada A los 7 3 Vaya incendio Vamos a ver La música me va a jorobar El copyright, el copyright A ver A ver si bajara un poquito la música Si le digo que va a bajar la música Es que hace mosquea O sea Que alto estoy yo de la música esta De De Panchitauli La verdad Pero ese escarte que no da nada Que dan 20 céntimos Cambiamos Cambiamos ¿Sabes qué o no lo explora? Venga Mira, ha entrado Ahora veremos A lo que da Pfff Ya la primera nada Y en el segundo tampoco Jaja Menos mal Ahí ha caído A veces cae un minor Por lo menos Mira, un min ha caído Venga, vamos Ahora el minor Y luego el minor que está en 3.61 Vaya porquería Y me voy Porque no está para darlo Mira Faya 7 euros Mira, menuda agulla para 7 euros Venga, apaga que me voy Venga, apaga que me voy 11.24 Pues va a jugar los 20 céntimos Toma la ley Mira, otra otra vez Hostia que bueno Con los últimos 20 céntimos Y jugamos los 20 céntimos para emparejarlo Mira, va a salir otra vez Venga, vamos A ver si paga mejor ahora Pero con esto va peor que antes Venga, vamos Con algo decente, ¿no? Dos euros Venga, vale Ponme un minor Un minor para allá Un minor Última oportunidad Venga, nomás 20 céntimos Venga, a ver Un euro Muy buena Cinco Cinco quedan aquí Última oportunidad Se acabó Buena Buena Voy a poner un euro Voy a poner un euro más Voy a poner un euro más Voy a poner un euro más A ver si me quiere pagar los 20 A ver si me lo he dado entero A ver si me lo he dado entero A ver si me lo he dado entero A ver si me lo he dado A menos que me dé 10 No lo sé Yo creo que van a ser 20 20 Hasta luego, Lucas Adiós, 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 adiós Adiós